La verdad que mi carrera tuvieron mucho que ver, arranqué en el 2003, bueno, cuando yo surgí del concurso del reality SuperM2003, me acuerdo que me fui a hacer una producción a Sudáfrica, me acuerdo que estaba lleno de animales, alrededor había como todos los custodios con escopetas, con sedantes, porque hacía fotos con leones dando vuelta, con jirafas, con rinocerontes, y la verdad que me han acompañado a lo largo de toda mi carrera, soy una fiel compradora de la revista, una fiel lectora, que me compre la revista Caras para leerla semana a semana, y la verdad que muy orgullosa de que una revista tan prestigiosa como Caras nos haya convocado hoy para esta etapa tan exclusiva como los personajes del año, acompañando la revista en estos 20 años, y lo que fue a lo largo de toda nuestra carrera, también cuando empezó toda la relación con Pedro, también hicimos nuestra primera etapa juntos, me acuerdo adentro de una pileta con una camisa blanca y yo con un traje de baño, y bueno, nos seguirá acompañando a lo largo de toda nuestra carrera y nuestra vida privada también. No, sí, muy agradecido, también recuerdo la primera sesión de fotos que tuve, así como modelo, con cambios de ropa y todo, fue en Caras, y bueno, lo sufrí mucho yo por timidez, pero me ayudaron mucho y fueron muy pacientes conmigo, así que siempre estamos muy agradecidos, hicimos juntos también muy lindas notas, así que bueno, estoy muy agradecido que me hayan invitado a esta fiesta y sobre todo a esta etapa tan importante, y también como dice Pau, siempre en mi casa está Caras, y mi mamá era también de comprar mucho, así que bueno, estamos muy contentos de estar acá.